Que bonito es el clima de Guadalajara Y los que son de Guadalajara también somos bonitos Más feo mono Saludos para toda la raza de Guadalajara Que andamos a gusto la neta Porque el que la se ve Miren plebada Aquí andamos checando ya el podcast De mi compa Cristian Cevichurro y la chule Chequenlo Chequenlo plebada Se los encargo, está muy perro Hablamos de cositas que en otros podcasts no habíamos hablado Y ahí se los encargo mucho Aquí está el link plebada Vayan para allá y comenten por favor que les pareció Si vienen de mi parte también Coméntale, gracias a toda la raza Este es el filtro Últimamente han dado súper pelona Y bien fea Así como dormida Por eso me he puesto un filtrito Yo también Que la neta me ha gustado Lo bueno que es Halloween Lo bueno que es Halloween Cuando anda con máscara y no me hagan nada O la neta les digo que No hay la neta Nunca lo veo Todavía está haciendo Ya no me quise poner Ya no me quise poner pestañas Es porque se me cae Se me anda cayendo el pelo Miren Se me corta Y pues también de las pestañas Y así Ya se van a arreglar Las pestañas y todo Por la recuperación La descuido un ratito ¿Qué pasó? Ay de este Y me compré esto Me compré este Que es la máscara de pestañas Bueno mis papás me lo compraron Y esta que es como suero Para que te crezcan Este es el filtro que he amado Estos últimos días Porque yo desde niña Siempre quise ser pecosa Y siento que casi no te cambia Las facciones de la cara Pecosa tiene el fundillo Ojalá lo tuviera Para pasarme un poquito Para acá para arriba Y me gusta así porque Me like Y pues por eso lo he usado Porque la neta siento Que ando así como que Toda morida Y aparte la Dania Me hace bullying Y así Y pues ya ya No trae pestañas Pero vamos a ver Qué tal Tengo las pestañas largas Miren Las tengo largas Pero las tengo así Como un tejabán Y la Dania dice Que tiene los pelos largos A mí que es de amor Y pues la neta Ya extrañaba Subirles historias Y que alguien me interrumpiera La señora mía Doña Dania Se sienta en el motor Les la metando Bien estresada Con la escuela Ya De baja de la vida Y de todo Hasta sangre De la nariz Me saca Me saca un moco Aquí a la derecha Sí Un moco Con mucha sangre Y así Y se me quita el estudio Porque hay que sangre Falso Sangre falsa Instagram falsa Hay que ir ya Ya ahorita Si quieres Que no tengo nada De ir al gimnasio Mira Hasta me quedo dormida Ahorita Siento que ha de ser Bien difícil Muchísimas gracias La neta Tengo dos videos Solamente en mi canal Y siento que Pues les han gustado Me han puesto Muy buenos comentarios Y les voy a echar Más ganas Para subirles más Ya tengo otro arriba Nada más que no lo he subido Porque quiero tener otro Para subir ese Y no dejar pasar Como mucho tiempo Mira La marcota Porque ahora no dormía Si estaba viendo Los cortes Y aún Ay Esa Dania Le sobra Quien la consienta Mis papás La consienten un montón Yo creo que mi hermana Nomás La trata mal Mi hermano Pero No mentiras No me la consiente Pero Desde niña Ha sido una niña Muy consentida La neta Y aún así Te gusta salir con ellos O sea Desde